Mucho escuchamos en pasados días de los premios Oscar, también conocidos como los premios de la Academia o en inglés los Oscars o los Academy Awards. Estos se entregan por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos desde 1929 hasta la actualidad. Hasta la fecha en que se hace este humilde y majestuoso programa para usted, su familia y sus allegados. Qué lindo, gracias, te mereces un Oscar por esa actuación. Ay, los premios para mí, gracias. El Oscar para la sobreactuación en la televisión regional colombiana por toda una vida es para Cristina Encapié. Gracias, gracias, jamás pensé que para llegar a este momento, Sebastián, es tan emocionada. ¿Qué dirías en tu discurso? ¿A quién le agradeces? Tan emocionada. ¿Empiecen a sonar la música de oro para que se vaya? Sebas, no sé, pero déjame preparar el discurso, pero el asunto es que los Oscars, como la gran mayoría de los premios, terminan siendo bastante polémicos. Algunos creen que son simplemente unos premios en los que los ricos premian a los ricos para seguir haciendo y promocionando sus películas. Pero si uno como alguien no tan millonario, ni siquiera millonario, se gana un Oscar, uno ya deja decir eso, ¿no? Por ejemplo, claro, como les pasó seguramente a los chilenos, que fue el primer Oscar que se llevó Chile este año por un cortometraño animado. Otros aprovechamos, porque yo sí te voy a decir algo, yo soy de las que estudio para los Oscars, porque siempre me reúno con mis amigos cada año para ver estos premios. Entonces, los meses antes estamos aprovechando para ver las nuevas películas que hay, porque no nos digamos mentiras, hay cosas muy buenas para ver. Hay una historia muy particular detrás de esta estatuilla que tiene Cristina acá, o bueno, de la estatuilla en general. Su nombre nació de la bibliotecaria de la academia que se llamaba Margaret Herrick y a ella se le ocurrió que la estatuilla se parecía a Oscar, que era su tío, y así fue que finalmente se quedó. O sea, no fue una labor investigativa ni una historia muy larga detrás de esa estatuilla, sino que finalmente se parecía a un familiar de la bibliotecaria de una persona de la academia que entrega este premio. Para ganársela usted tiene que tener mucho talento o también puede tener mucho billete, porque desde el año 1950, o bueno, en este momento usted ya puede conseguir un Oscar de esas películas que se premiaron desde antes de 1950. Por ejemplo, hay una historia que en 1999 Michael Jackson compró por un millón quinientos cuarenta mil dólares una estatuilla del Oscar de una película de 1940, que es Lo que el viento se llevó. Mírame, espérame, Sebas, tú me vas a perdonar aquí pues el paréntesis y muy chévere que hayas estudiado mucho sobre un tema del que además solemos decir que poco sabe Sebastián que es el asunto del cine, pero este es un programa de tecnología. Y creo que siendo las ocho y cinco de la noche, la gente dejó de ver realities o programas de humor o otras cosas que están pasando en otros canales, Sebastián, por ver un programa de tecnología. Así que por favor te pido que hablemos de tecnología. Nosotros tenemos más vejes que las hermanitas calle y más humor que cualquier sábados felices en un solo programa. Vean las hermanitas calle más vejes que ellas. Pero en fin, por allá no me iba a ir, simplemente me estaba desviando un poquitico, pero un poquitico. O sea, quería llegar hasta allá para poder describir lo que hay detrás cada año del tema de las premiaciones. En este caso a lo que llamamos SciTech o también a lo que se llama aportes tecnológicos y científicos a la cinematografía que son premiados cada año dentro de esta ceremonia. Ven, yo me di cuenta este año porque voy a decirlo, no me pierdo un segundo de la ceremonia, así que no es como que me lo perdí, como así, yo no me di cuenta cuando entregaron esta categoría, no. Bueno, justamente este año me di cuenta y es que a la par de los Oscar unos días antes se realiza otro evento en el que se entregan unos premios que están más relacionados con los aspectos técnicos, no con los actorales o con los de dirección o fotografía, que es lo que todo vemos y que son como otros Oscar. Vean, hasta el año 1977 dentro de toda la gala que ya nosotros vemos por los diferentes canales que están listados en la parrilla de UNE, usted podía ver ahí en la ceremonia, pues obviamente un montón de gente que además de ser el mejor actor, era como el mejor desarrollo en el tema técnico cinematográfico y entonces le entregaban una estatuilla a esa persona. Desde ahí fue que decidieron hacer, como vos estás diciendo, una gala alterna llamada los Scientific and Technical Awards. Ahí igual entregan un Oscar, pero le dan como un galardón de una manera diferente, o sea, no por actuación, sino por desarrollo tecnológico. Y también se dice, ¿And the Oscar goes to? Podría ser como And the SciTech, no sé, pues igual le entregan una estatuilla de Oscar, entonces me imagino que sí. Igual, el año 2016 trajo varios galardonados, entre ellos tenemos a Michael Junkessling, que tiene el diseño de Image Shaker, que es como un dispositivo que le permite a usted de alguna forma simular terremotos o simular algún tipo de movimiento dentro de la cámara. Es una técnica para usted poder tener algún otro tipo de escenarios o algún otro tipo de escena. Aquí vamos a ver un poco que YouTube está en pantalla completa y ahí lo tenemos. Se puede mover el camarógrafo y este tipo de invento lo que hace es simular un terremoto. Se inventó, Sebas, hace más o menos dos décadas y todavía hoy se sigue usando y dicen que ha sido revolucionario y que al parecer nadie ha logrado hacer algo similar a lo que logra este Shaker Image. Sería algo como esto, solo que bien hecho. ¡Wow! O sea que... Este es nuestro Shaker casero. Algo así, pero bien hecho. Esto es uno de los avances que tiene la industria de la cinematografía por estos días. Ahora, hay otros que salieron galardonados, entre ellos están David McIntosh, Steve Smith, Mike Brahan y Michael Quirinello, que ellos hicieron el Eric O'Bell Infrable Airwall, que lo que es, es eso. Una pantalla verde es inflable, puede alcanzar grandes alturas y lo más importante es que se infla muy fácilmente para usted podérselo llevar a donde quiera. ¿Qué es lo más importante que usted va a ahorrar? Primero, en mano de obra, segundo, va a ahorrar recursos y tercero, usted no va a necesitar cada que vaya a grabar una pantalla verde nueva, sino que simplemente coge este dispositivo, lo infla y puede armar lo que usted necesite para hacer una grabación en cualquier tipo de lugar. Dicen los expertos que desde 1966, cuando trabajaban con el Antonini, no habían logrado inventarse algo similar. Así que, felicitaciones a estos chicos por su maravilloso invento, que seguramente le ahorra mucho trabajo a los directores de cine. Igual hay nueve premios más por mencionar, pero vamos a hacer únicamente recorrido por algunos pocos que fueron los que más nos sorprendieron dentro de toda esta entrega de premios. Uno de ellos es ILM Geometría Tracker, que es la geometría del perseguidor. Ahí finalmente lo que hacen es facilitar la interacción convincente de algunos elementos digitales con lo que tiene que ver con el mundo real. Los resultados son precisos, hay una estrecha integración con otras tecnologías de animación de Industrial Light and Magics, que es la empresa que fundó el señor George Lucas, y resuelve también una amplia gama de desafíos de combinaciones de animación que antes ni siquiera podía pasar por la cabeza de las personas que hacían efectos especiales. Y con ese invento, Sebastián, que muchos seguramente hemos visto porque hemos logrado ver el detrás de cámaras donde algunos actores tienen una serie de punticos en la cara o en el cuerpo. Es que logran darle vida y hacer reales mundos, como el de Avatar, por ejemplo, o el de Star Wars. Hay otro de los premios que fue como más un galardón de reconocimiento, de esos que dicen, bueno, esta gente hizo muy buen trabajo y queremos reconocerlos por toda una vida de trabajo. En este caso fueron a la Sociedad de Productores de Cine y Televisión Ingenieros, que es Society of Motion Picture and Television Engineers, que durante 100 años los miembros de esta sociedad han alimentado la tecnología, proporcionan algunas normas esenciales y ofrecen la experiencia, soporte, herramientas y también infraestructura para la creación y postproducción de algunas imágenes en movimiento. Este, Sebastián, es un premio que resalta el trabajo de muchos artistas y también de unos artesanos que en todo este tiempo, en la evolución de la industria, han cambiado la forma en la que nos comunicamos y que han hecho que sea muchísimo más divertido y que visualmente también logran tener una estética distinta, no solamente las películas que hemos visto en los últimos años, sino también la televisión. Hay muchos ingenieros, hay muchos técnicos y programadores que nos han cambiado la vida, entre ellos se podría decir el inventor de la moviola, los inventores del sonido Dolby, los creadores del IMAX, los que programaron y diseñaron el programa Maya de Animación, los inventores del programa Edición Avid y a los creadores de Panavision y Lazari, por muchos otros que también estuvieron por ahí condecorados durante todos estos años que se han entregado esas estatuillas y los de la masking. La masking, pero es que deberíamos entregarle el Oscar a la masking, no muchachos, ustedes no creen, la masking yo creo que ha sido la que ha hecho los grandes efectos del cine y la televisión durante años y años. Yo tengo que aceptar algo, en otro trabajo que yo tenía en televisión, me prestaban ropa que era mucho más grande que yo, normalmente me pongo ropa mucho más grande que yo porque no encontré mi talla y atrás me ponían cinta masking, entonces yo me veía, no, súper bien por delante, pero nunca podía dar la vuelta porque estaba lleno de esa cinta. Viste, los mejores efectos en el cine y la televisión son gracias a la masking, en fin, nos demoraríamos mucho dándole un agradecimiento y un premio a todos los que han hecho del cine y de la televisión una experiencia cada vez más divertida y sobre todo más estética. Pareces dando un discurso, eso es increíble. Increíble. Gracias a mi mamá y a Sebastián y a todo el equipo de Versión Beta, a todos ustedes por este premio, jamás me lo imaginé. Mientras Cristina se pone emotiva, nosotros les mostramos los titulares de hoy, bienvenidos. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde las innovaciones tecnológicas son tan aplaudidas como nuestros actores favoritos, veremos. Unos gemelos apasionados por el audiovisual. Comic Bull Tours, un proyecto de animación digital. La despedida de Meat Busters y un corto animado del ganador de Oscar en nuestra actividad viral. Un recorrido por Sudáfrica, nuestro recomendado de hoy. ¿Cómo se siente eso de tener un hermano exactamente igual a uno o por lo menos muy parecido físicamente en algunos comportamientos? De eso y muchas cosas más hablamos luego de esta pequeña pausa aquí. Gracias. Mentiras. En Versión Beta. Muchos mitos hay alrededor de los hermanos gemelos. Uno, por ejemplo, siempre ha fantaseado, no sé, bueno, a mí me ha pasado, yo siempre he pensado cómo sería mi vida si tuviera una hermana gemela. ¿Tú te imaginas si tuvieras que soportarte a dos Cristinas? Hay cosas que es mejor no imaginar, o sea, el fin del mundo podría estar cerca si ese tema hipotético existiera. Yo si hubiera querido, Sebas, y como les decía ahorita, muchos mitos hay alrededor de eso. Seguramente a los gemelos les pasan también muchas situaciones particulares donde los confunden, eso a veces no debe ser tan chévere. O donde uno, yo siempre he creído que si uno tuviera un gemelo, yo la mandaría a mi hermana gemela a hacer las cosas que no quisiera hacer. A presentar el programa. Cuando yo no quiera, claro, no quiero ir hoy a trabajar, ve tú, no quiero ir a esta reunión, ve tú, eso sería chévere. No sé, no creo que funcione tan bien como vos lo estás pensando. Hoy le tenemos unos invitados gemelos, pero no están aquí en Versión Beta solamente porque son gemelos, sino porque además son unos apasionados del tema de lo audiovisual. Están hoy con nosotros Juan David y Juan Eduardo Munera. Chicos, bienvenidos. Juan y Juan, yo les voy a decir Juan y Juan para no en realidad. Sí, ahí no hay pierde. Juan David no tiene barba y Juan Eduardo sí tiene barba. No se vayan a dejar crecer la barba durante el programa porque no lo se identificamos. Juan David, hablemos un poquito primero de ese asunto de ser gemelos, de las confusiones, eso es chévere, no tan chévere. ¿Cómo ha sido tener un hermano exactamente igual a ti? Pues a ver, digamos que nosotros muy chiquitos éramos muy parecidos. Digamos que ya cuando fuimos creciendo las diferencias como que ya se hicieron menos notorias. Pero cuando éramos pequeños y éramos prácticamente idénticos, incluso las mamás, pues como los papás de uno se confundían. Porque no eran capaces como de diferenciar cuando uno llega de repente como que es muy difícil diferenciarlo. Y digamos que la niñez de los gemelos sí es bastante distinta por el hecho de que son tan parecidos, los gustos son tan parecidos y ese tipo de cosas. Juan, ¿y cómo te ha ido con eso? ¿Te molesta que te confundan o ya no los confunden? Pues realmente uno como que no tiene problema con eso, pues antes de chévere, cuando era un niño pues lo vestían igual, hacían las mismas cosas pues uno con el hermano y eso era bacano, pues jugaban. Uno siempre tenía con quién jugar porque digamos un niño que estuviera solo se embalaba para eso. Digamos que ahorita como él decía pues somos más diferentes, pero lo que sí tenemos igual y como se pudieron haber dado cuenta es la voz. Esta es la hora pues que yo llamo a mi mamá o algún familiar y no sabe quién es, la voz es exactamente igual. Ya vamos a volver chicos a hablar con ustedes un poquito, hablar de Doña Luz que muy querida les mandó saludos también y les mandó mensajes y nos contó algunas historias. Pero antes les vamos a mostrar a ustedes una nota que les hicimos precisamente a estos chicos hace un año porque como les contábamos ahorita son unos apasionados por el tema del audiovisual. Mi hermano se llama Juan David Múnera y yo me llamo Juan Eduardo Múnera. Él se llama Juan Eduardo Múnera y yo me llamo Juan David Múnera. Juan Eduardo Múnera Nosotros nacimos hace 26 años por allá en el 88, un 11 de agosto. Yo nací a las 1 y 59 y él nació a las 2 de la tarde en punto. Entonces yo soy mayor por un minuto. Yo era muchísimo más pequeño pues mi mamá decía que era menos de la mitad de él y él era mucho más grande. Entonces en teoría como que uno se robaba más alimentos que el otro. Entonces creció más. Entonces yo nací prematuro. Ya después si nos volvimos del mismo tamaño. La parte de ser gemelo digamos es una suerte científica por decirlo así porque en teoría es un mismo espermatozoide que se divide y crea dos personas que son exactamente iguales porque comparten el mismo código genético. La relación entre dos hermanos gemelos digamos que dentro de humanos es digamos que la relación más estrecha que puede haber. Inclusive está un poco por encima de la relación que hay entre una madre y un hijo. Prácticamente las mismas experiencias de vida son iguales para los dos. Hay una cantidad de gustos pero también hay una gran cantidad de diferencias que hacen que uno se complemente con el hermano. A pesar de que él y yo trabajamos juntos yo tengo digamos que una afinidad muy grande por el cine o a mí me gusta mucho escribir y él es más como de la imagen y no le gusta tanto escribir sino que lo ve más desde lo visual. Entonces son como pequeñas diferencias y pues si no se trata de decir como este hace mejor una cosa que el otro no simplemente son diferentes. Para mí lo interesante de la fotografía es que uno puede crear digamos un mundo diferente a partir de una imagen. Las cosas que no son posibles de otra manera son posibles por medio de la fotografía. Cuando vos haces imagen y movimiento tienes que pensar por ejemplo en el sonido o tienes que crear historias, tienes que manejar un equipo más grande de personas. Entonces digamos desde el principio a mí se me facilitó más como manejar más herramientas porque no sé, era como más cacharrero y si bien me gustaba mucho la imagen, también me gustaba mucho el sonido, me gusta mucho por ejemplo la creación de historias o me gusta escribir. A mí la fotografía que más me gusta es como la fotografía arquitectónica que son los planos muy grandes, me gusta cuando hay demasiados elementos en una sola imagen y están como ordenados. Me gusta mucho la fotografía limpia, que tenga un solo elemento, por ejemplo esta foto que hay ahí digamos es una de mis fotos preferidas y evoca como esa simpleza y esa simetría que me gusta, o sea me gustan los planos bien compuestos, simétricos. No, pues siempre nos han gustado mucho las cámaras de hecho no solamente por lo que hacían sino que me parecían los objetos como muy llamativos, uno de niño tenía una cámara así fuera de esas de rollo. Por ejemplo, uno le parecía mágico porque yo al día de hoy todo ya sigo pensando que la fotografía o el video es magia porque es capturar el instante, es capturar el color y fuera de eso cuando tú ya empiezas a saber cómo manipulas las formas, la luz, ya empiezas a ver que es un medio de expresión supremamente potente. Entonces eso te empieza a llamar mucho la atención. En algún momento él es más extrovertido que yo, yo soy más extrovertido que él y también en unos momentos él digamos que aborda más una personalidad más seria y otro una personalidad más extrovertida, entonces como que somos también por épocas. Nosotros no somos de que uno hace una cosa o el otro hace la otra sino que tratamos de que el uno digamos que lleve la parte de fotografía y el otro que lleve la parte de video pero entre los dos digamos que tenemos el conocimiento del uno y el conocimiento del otro y nos apoyamos pero uno tiene su especialidad. Juan David y Juan Eduardo Múnera, nuestros invitados hoy a versión beta. Juan Eduardo, hay un tema que nosotros cuando nos sentamos a hacer como todo el libreto y que empezamos a mirar el tema de cerca nos surgió como la duda. No es muy científico pero alguna gente dice que la conexión que les da a ustedes ser gemelos les permite por ejemplo si alguno está sintiendo tristeza el otro también como que sienta lo mismo o que hay una conexión mucho más cercana. Juan Eduardo, ¿es cierto o es puros mitos extraños que se inventa la gente para poder argumentar cualquier tipo de cosas? Pues yo creo que es más bien como un mito, yo creo que lo que le da a uno como esa empatía con el otro es el convivir tanto, conocer como tantos detalles de la vida del otro, entonces uno si alcanza a ser como muy intuitivo, entonces uno sabe que si la persona tiene cierta mirada o cierta cosa uno ya sabe que le pasa algo mucho más fácil pues que la otra gente pero yo creo que si es un mito pues eso todavía nos lo han preguntado. Que si por ejemplo cuando le pegan al uno que siente el otro, no, no es cierto, pues sería muy trágico también que cada que él esté deprimido, yo también esté deprimido, pues sería... Otro de esos mitos chicos y ahí nos van a perdonar pero hay que aprovechar para salir de la duda, su pura amor a la ciencia, otro de esos mitos es que dicen que los gemelos logran establecer una comunicación o un lenguaje particular para hablar con su hermano antes que para hablar con el resto del mundo, Incluso no sé si ustedes recuerdan pero hace algunos años se hicieron muy famosos unos gemelos en internet y el video fue muy viral que eran dos hermanitos gemelos que empezaban a hablar entre ellos y parecían que se estaban comunicando súper bien, ¿les llegó a pasar? Pues la verdad no me acuerdo, pero sí pues tiene mucho sentido porque pues yo creo que el ser humano empieza a tener como cierto conocimiento inclusive desde que está en el vientre materno, pues digamos que esa cercanía hace que cuando uno ya digamos que sea bebé, Que de pronto ya tenga como cierta, o sea cierto conocimiento del otro pues sobre cualquier otra cosa del mundo. Ajá, ese es el video que les estábamos comentando. Sí, y hay otro también que se hizo muy viral que son dos gemelos que como que han, pues como justo cuando nacen se empiezan como a abrazar, eso también es muy viral. Hay un tema utópico que Cristina incluso estaba diciendo en la introducción y es que hacerse pasar uno por otro, pues en este momento sería muy difícil pero cuando ustedes estudiaban en el mismo colegio, estudiaban en el mismo grupo, ¿cierto? Estudiaban en el mismo grupo, ¿en algún momento se hizo pasar uno por otro por conveniencia o eso no funcionó? Pues realmente nunca tuvimos como la oportunidad o como la necesidad de hacer eso, pero normalmente los profesores sí nos confundían, entonces perfectamente si uno hubiera entrado a una clase hubiera pasado pues súper fácil desapercibido. Pues, o sea, no exactamente eso, pero sí nos pasa mucho que por ejemplo hay una persona que solamente conoce uno de los dos, entonces supongamos que conoce a Juan David, entonces me ve a mí por ahí y al otro día me dice, ve, vos tan grosero que no saludas, no sé qué, y es que uno no tiene ni idea. O hay veces llegan y lo abordan a uno y le empiezan a hablar de una cosa que uno no tiene ni idea y uno como que le sigue el cuento y hay veces hasta ni les dice que es de la mano. Sobre todo en la universidad, porque como estudiamos cosas diferentes, él estudió comunicación social y yo estudié publicidad también dentro de la misma universidad, la UPB, pasaba que los profesores llegaban y le empezaban a hablar a uno cualquier cosa y uno por no pasar por grosero, entonces le seguía el cuento, pero finalmente uno no sabía quién era, pues, eso era lo que pasaba muy frecuentemente. Hay una forma siempre, bueno, ahorita estaba hablando con Doña Luz, que les manda decir que ustedes son la razón de la vida de la mamá, de los muchachos, a Doña Luz le mandamos un abrazo gigante, hermosa, conversé con nosotros, con ella mucho rato, me contó historias, les mandó a decir que ustedes son la razón de su vida, hermosa su mamá, ella decía que para ella, pues, era por ser obviamente la mamá, que ellas logran ser como tan intuitivas a la hora de identificar a sus hijos, para ella no era tan difícil saber quién era cuál, pero cuando eran pequeñitos, ¿qué hacían para que los diferenciaran? ¿Cómo lograban que los demás familiares o los amiguitos o en el colegio pudieran diferenciarlos? Pues yo creo, o sea, yo creo que ahí lo más fácil es como la personalidad, porque de todas maneras siempre uno fue más serio que el otro, entonces, por ejemplo, yo cuando éramos niños era mucho más alegre que él y él siempre fue mucho más serio, entonces yo creo que por el primer gesto, la primera palabra, como que nos distinguían, entonces no teníamos que hacer algo, pues, y más que cuando uno está niño, uno no se preocupa si lo van a distinguir o no, uno simplemente está viviendo, pero no está preocupado por esas cosas. De hecho, al principio, pues, como en los primeros años, uno se ponía bravo, por ejemplo, si a uno le compraban una camisa azul y al otro una roja, entonces uno quería tenerla azul, entonces siempre era como esa, como buscar ser iguales, ya en la adolescencia uno sí busca como diferenciarse un poquito, pues, como ser un individuo, pues. Ustedes trajeron, de hecho, unas fotografías, las tenemos por acá, yo meto nuestra mesa de experimentos y nos van contando un poquitico, pues yo sé que no recuerdan las fotos porque están muy bebés, ya nos dijeron, pero aquí tenemos algunas fotografías donde sí se muestra que... Es igualito. Sí, ahí está lo de la parte que nos decían igual. Pero mira, aquí sí hay uno más serio que el otro. Se nota, se nota cuál, quién es Juan Eduardo y quién es Juan David. Sí, eso es lo que yo he visto. No, a ver. El bebé serio. Venga, yo hago el intento. Voy a tratar de adivinar quién es Juan Eduardo y quién es Juan David. Inténtelo en esta foto y le damos un premio. ¿Ustedes saben aquí quién es quién? No, y los gemelos siempre nacen como con peso bajito, pues súper, pues como la mitad del tamaño de un bebé normal, pues obviamente por ser un parto múltiple. Y pues mi mamá decía que chiquitos pues éramos unas cosas horribles, pues que nos vinimos a poner bonitos ya cuando teníamos como un año, pues ya como rosaditos y gorditos porque nacimos muy pequeñitos. Aquí sí se nota quién es quién. Aquí ustedes saben quién es quién. Sí, claro. Yo me imagino que yo soy el de la derecha, pues supongo, porque es como más sonriente. Igual Eduardo es el más serio, así aquí sí es evidente cuál es el más serio. Esperen, miremos acá, aquí. Pero sí, casi siempre se nota ahí como a simple vista. A ver, voy a tratar, me imagino que aquí ya sí saben ustedes quién es quién, ¿cierto? Voy a tratar de decir, eh, Juan, ay Dios, Juan David es este. Sí. Guau, lo logré. Y este es Juan Eduardo. Miremos a ver otras fotografías. Por acá, ya por acá. Aquí sí están muy iguales. Guau. Bueno, ya. Por ahí hay algunas fotos. Ay, mira, adivina pues cuál es cuál en esta. Ahí sí estamos súper parecidos. Súper parecidos. Muchachos, ustedes tienen una empresa, se llama Dual, nos imaginamos que se llama Dual. Por obvias razones. Sí, por obvias razones. Ya vimos un poquitico qué es lo que hacen, ya vimos también algunos de sus trabajos. ¿En qué andan en este momento? Pues, hace poco terminamos un trabajo personal que es como un cortometraje de moda, ¿cierto? Para un festival que va a ver acá en Medellín, pues como ese tipo de producciones. No sé si tienen imágenes por ahí como en el fondo. Fue un proyecto muy bacano. Fue inspirado como en los mitos y leyendas del folclore colombiano. Entonces, era pues como muy llevado para la moda, pero era pues como hablando de la Madre Monte, del Moan, de la Patasola. Todo muy como llevado pues como en la parte de la moda. Y pues lo hicimos en locaciones muy bacanas, pues como tratando de que fuera como el entorno de cada personaje. Mira, ahí están viendo como imágenes. Guau. Y bueno, fue un proyecto pues personal, pero muy, muy chévere. Un equipo de trabajo muy, muy bacano. Los dos participaron ahí. ¿Y hacia dónde van, chicos? Juan, ¿qué quieren, qué quieren que pase con Dual? ¿Hacia dónde están proyectados ustedes como empresa? Pues mira, yo pienso que, y es algo muy común en la gente pues que le gusta la videovisual, es que en algún momento sueña con el cine, ¿cierto? Porque de hecho ha sido una pasión pues en, entre los dos, los dos vemos muchísimas películas y también algún día quisiéramos hacer cine. Yo personalmente pues también tengo como proyectos, porque yo me dedico a la fotografía, me gusta mucho tomar fotos, ojalá pudiera hacerlo pues en muchas partes del mundo. Ese es como un sueño que tengo, pero también siempre está ahí presente como la idea de hacer cine, que es como algo que soñamos, pues siempre hemos soñado con eso. Sí, ese siempre ha sido el sueño de mi infancia, pues yo desde que tengo razón veía películas y yo pues que nota como hacerlas, pues no simplemente como ser espectador, sino como crear uno de sus propias cosas. Ustedes nos han dicho algo muy importante, que es que les gustan mucho las películas y Cristina precisamente hizo un bingo para poder interactuar con ustedes. No, es un bingo, hombre. Es un juego, chicos. Vamos a hacer un pequeño juego de cine para que miremos a ver qué tal les va a ustedes. Es súper fácil. Lo único que tienen que hacer es simplemente adivinar de qué película es el objeto de que les vamos a mostrar. ¿Les parece? Listo. Es Psicosis. Psicosis de Alfred Hitchcock. A ver, ¿sí? Sí, la cena de la ducha. A ver, sí. Ok. ¿Esa? Esa también es de una película de Hitchcock que se llama, pues la trabajaron en español como con la muerte en los salones, pero se me olvida el nombre en inglés, pero también es de Hitchcock, que es una cena súper famosa que a una persona la persigue un avión, pues, y se tiene que agachar porque el avión casi que la atropella. Sí, señor, muy bien. Cuando vi. Esa puede ser... Puede ser varias. Puede ser... El bebé Rosemary, tal vez. No. Mary Poppins o cantando bajo la lluvia. Mary Poppins, esa es. Muy bien. Es... El origen. El origen. Inception. Muy bien. Pues perdidos aquí. No sabes, no te apito. Pues a eso puede ser E.T. Le falta el E.T. en la canastica. E.T. es sin Espinosa. Un clásico, re clásico. El... Silencio de las mariposas. Ya. Silencio de los inocentes. Exacto. Muy bien. Sí, donde las mariposas hablan. Esa sí. Esa es Apocalipsis. No. No, Meteoro. No. No. No, ahí sí. Superman. Siguiente, pasemos. Volver al futuro. Esa es Volver al futuro. Sí. Uno, dos, tres, cuatro. El DeLorean. Esa es... Uy, esa está muy difícil. Convertible. El auto fantástico. No, no, no. Pasemos. Esa puede ser un carro de Jace Bum. Esta está más fácil. El Titanic. Sí. Y por el collarcito de la... Sí, por el collarcito de la señora. Esa es una película que está ahí en ese taco de viejo. ¿Esta cuál es? Esa es muy fácil. Sí. Y yo ni me la vi. Es súper fácil. ¿Ese cuál es? Si pudiera despeinarme, me tiraría el pelo al frente y ya se haría el frente. Ah, el aro. Epa. Toy Story. Ah, no. No, no, no. Srek. Srek la galleta. Sí, sí, sí. Muy bien. La galleta. Bien, muy bien. Me gusta el cine. Muchachos, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Dónde podemos ver los proyectos que ustedes están haciendo en conjunto? Pues en Facebook estamos como Dual Productora. El Twitter es CineJuan. Y la página es... DualProductora.co.co. Exacto. Ok. Chicos, mil gracias por acompañarnos hoy en Versión Beta. Qué bueno volverlos a tener por aquí. Sebastián, ¿usted sabía que usted está en uno de los videos de los muchachos en Dual? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo hace cinco años, mamá? Sí. ¿Cinco años? Un video en portafolio de una compañía radial. Hay que... Míralo, míralo. Ay, tan lindo todo chiquito. Hechos entretenimiento a diferentes lugares del mundo. Estaba más cabezón. Me ha reducido la cabeza afortunadamente. Estabas más joven. Muchachos, muchísimas gracias. Gracias por venir a Versión Beta. Nosotros los invitamos a que se queden en nuestro programa porque luego de esta pausa les mostramos una aplicación de mensajería instantánea que usted puede utilizar sin gastar su plan de datos de Tigo. ¿De qué se trata? Pues no se mueva a Versión Beta que ya se lo contamos. Una aplicación en la que usted puede no solamente chatear, sino también hacer llamadas gratis. El video con el que uno de los fanáticos de Mythbusters despide esta serie que durante tantos años nos acompañó y el corto animado chileno que se llevó un Oscar es hoy en Versión Beta lo más viral. Empecemos con una aplicación utilizada en 230 países. Es el más de 215 millones de personas ya la tienen descargada en sus dispositivos móviles y adicional más de 22.3 billones de mensajes se envían a través de ellas sin gastar plan de datos. Por lo menos eso es lo que sucede para los usuarios que tengan una línea Tigo. Los usuarios de Tigo ahora van a poder utilizar LineShot para enviar mensajes y también recibirlos de texto, también mensajes de voz, webseekers y acceder también así a las cuentas de celebridades, deportistas, empresas, hablar con Cristina y muchas aplicaciones que también pueden unirse a esta aplicación como Facebook y Tigo Music. Lo mejor de todo es que usted no consume datos cuando esté utilizando Line. Por aquí me habla Cristina. Espéreme. Y ahora le estaba mandando muñequitos. Entonces, usted abre Line. Espéreme que aquí me está hablando la mamá de un amigo. Y aquí dice Crisipi, hola Sebas. Y mandó muñequitos. Pero uno también puede seguir cuentas de famosos. Ah, eso es particularísimo, claro. Tú puedes seguir cuentas. Tú puedes seguir a Cristina. Por ejemplo, yo tengo por aquí la cuenta de Sony Colombia. El profesor Brown, que es el que le enseñó a uno de Line. Exacto, profesor Brown. Espéreme, agregar amigos. Y es muy chévere, Sebas, además, porque, por ejemplo, el profesor Brown o cuentas de algunas marcas o empresas te van a ir contando cuándo hay actividades, eventos, a través de este chat para que tú estés informado y puedas participar. Vea aquí, por ejemplo, de los recomendados míos, Adele, Major Lazer, Tigo Colombia, la NBA, el Chelsea, el Manchester, el Goal Latinoamérica, el Barcelona, el Real Madrid, Rafa Nadal y un montón de gente de aquí hacia abajo recomendada. Lo mejor de todo, Sebastián, es que sin consumir datos, los usuarios de Tigo pueden utilizar esta aplicación. Si usted no la tiene, descárguela ya. Line, chat y videollamadas gratis. Ahora vamos a hablar de una noticia que ya habíamos repasado el año pasado. Y es que lamentablemente aquellos seguidores de uno de los programas más importantes en lo que tenía que ver con Desmentir Mitos, que ya completó 13 años de emisión, 14 temporadas y que se emitió y se volvió una insignia de Discovery Channel, llegó a su fin. Se emitió el último capítulo de Mythbusters. Este fin de semana, Sebastián, emitieron el último capítulo. Su despedida, evidentemente, fue muy al estilo de los Mythbusters, con muchas explosiones y demás. Después de despedirse, publicaron un video bastante emotivo con los mejores momentos de estos 13 años. El video quiere demostrar algunos de los momentos más cruciales, explosiones, verdades y mentiras de lo que hicieron estos personajes durante tantos años en la televisión en nombre de la ciencia. La edición del video es autoría precisamente de un televidente que estuvo muy conectado al programa llamado Thomas Crenshaw. Y él ya había participado en el proyecto cuando, al cumplir la primera década de emisión, les mandó como una recopilación de los mejores momentos de lo que había sucedido en este programa. No queda más que agradecerle a los señores de Mythbusters por enseñarnos tanto sobre física, química, ciencia, tecnología y, sobre todo, por contarnos cuáles son las verdades y las mentiras que nos dice el cine y la televisión. Y ahora, una de esas ventajas que nos da la tecnología, y como ya lo hemos venido viendo, es que podemos ver películas que incluso no estarían en la cartelera de nuestro país, pero que sí podríamos repasar. Ese es el caso de uno de los cortometrajes que vimos premiado en los Oscars. De hecho, fue una de las particularidades porque se lo ganaron latinoamericanos en una disputa o en una categoría que tenía varias películas nominadas de altísima calidad, entre ellas esta. La segunda nominación para Chile, nuestro país vecino, Sebas, la primera vez que se lo ganan por un corto animado, se llama Historia de un oso, dirigido por Gabriel Osorio y producido por Patricio Escalá. Este corto animado que fue el ganador en la categoría de corto animado, en la versión número 88 de los premios Oscar, es, como les contaba ahorita, la primera producción chilena en llevarse una de estas nominaciones y la segunda en ser nominada. La primera película o la primera producción chilena que fue nominada fue la película No hace algunos años. Ahí está, otro Oscar, en este caso para latinoamericanos, con este corto que usted seguramente se encontrará por sus narices en su red social más cercana. Nosotros los vamos a invitar a ustedes a que conozcan a Alejandro González, él es un dibujante con una línea un poco dark, pero también muy al estilo del anime y de lo oriental. Él nos contó uno de esos proyectos en los que está trabajando ahora para Estados Unidos, pero con muchísimo talento colombiano. El dibujo fue una cosa que desde muy joven le cogí gusto por el tío mío que me encantaba lo que era Automan. Nadie es perfecto, Automan. Eso no es verdad, Walter. Me has programado para observar a otras personas y hacer todo lo que ellos hacen tan bien como ellos. Jimmy Connors jugando tenis y otra vuelta bailando. Es más, en escala del 1 al 10, piensa en mí como 11. He creado un monstruo. El auto fantástico y todas las series noventeras y ochenteras, el tío mío cogía las dibujadas súper bacán. Entonces, desde ese momento me agarró de una y ya empecé a cogerle el gusto igual que a él. Y ya desde eso uno paró de dibujar. Ha sido siempre una cosa como de darle y darle y darle y algo muy empírico, pero estudiando yo solo con el internet, con amigos, artistas que he conocido muy buenos en este medio. Como siempre, empiezo con un esquema muy básico, pues de más o menos cómo va el esbozo del personaje que voy a hacer. Con línea roja y medio lo boceteo. Y ya empiezo con el lápiz a hacer con líneas muy suaves, como todo ya el personaje así con su diseño. Ya de ahí, dependiendo, si es como en estilo algo totalmente, ya de ahí le tiro tinta, sea tinta china, sea rapidógrafo. O si lo vamos a tirar digital, voy y lo escaneo y Photoshop a rayarle encima. O simplemente cojo la idea que yo tenía en papel y la vuelvo a comenzar en Photoshop, pero en otra pose o con otro estilo. ¿Qué me gusta dibujar? Me encanta dibujar, pues como toda esa estética mía es un poquito dark. Me gustan mucho las cosas como oscuras, como no es que sea fanático de la violencia, sino que es un género que me llama mucho la atención. Más que por la violencia, la acción y como las historias están así oscuras. No soy satánico ni mucho menos, pero todas las cosas así de misterio, de monstruos, todo eso me gusta mucho. Siempre he estado leyendo cómics porque es muy bacano y ahora que ya tuve la oportunidad como de probar y de hacer cómic con un amigo que me invitó a un proyecto muy bacano que ya tiene muy adelantado, que se llama Manuel Urrego, que por ahora el cómic está en ese proceso creativo, sacando los personajes, haciendo los thumbnails para ya empezar a realizar como todo ese proceso de ya pasarlo en limpio pues y empezar a sacar los primeros tomos. Entonces ya me senté con él y empezamos como a buscar como toda esa parte en el cómic de nosotros. Son unos mercenarios que tienen nuevos soldados que tienen unas máscaras de buitres, ¿cierto? Y no sé si se acuerdan de pronto esos personajes que avisaban que venía la plaga, que eran unos que eran con una máscara así como de pájaros y eran muy misteriosos. Entonces queríamos como captar eso y de ahí empezó como todo ese desarrollo con esos personajes. La tecnología ahora nos salió de un campo grandísimo. No sé si han visto para películas se utiliza demasiado el concepto de arte antes de hacer la película para ver cómo es el concepto de los personajes o de los props o todas estas vainas de naves, vehículos. Entonces, no, la tecnología ahora nos tiene un campo muy grande y muy abierto en el arte. No es que esté desplazando el análogo. Yo digo que es la herramienta o es la extensión al arte que ya teníamos. Y ha sido duro pues, pero aquí ya hay mucho material para donde estudiar. En internet eso está así, de gente que sabe mucho, hay muchos artistas que vos le preguntas y ellos te ayudan. Por ejemplo, a mí eso me encanta. A mí la gente que me llame, me pregunte, se siente al lado a ver cómo dibujo. Ah, eso es una nota, me gusta ese conocimiento para compartirlo. Porque es como todo. Todo tiene que tener una práctica como un futbolista, como un músico. Y el arte es de practicarse bastante, es de uno aprender y de tener en cuenta demasiadas cosas. ¿Por qué? Porque es que yo en un dibujo tengo que tener en cuenta proporciones, tengo que tener en cuenta luz y sombra, textura de materiales. Ahora cuando va a crear un arte completo, cuál va a ser mi punto focal, la diagramación, todas esas vainas. Entonces, todo eso, todo eso, se aprende con práctica. Lo que usted está haciendo es una cosa que se está gozando. Y si se va a dedicar a esto es para gozárselo y pasar bueno. ¿Sí? Porque lo que uno hace bueno o pasa bueno haciendo y lo disfruta, se nota a legos. ¿Qué es lo que uno hace? 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 Ese es el GIF. El GIF que estamos viendo aquí son líneas paralelas que nunca se conocen, líneas abstoids que están muy cercas pero solo van a estar juntas una vez y la matemática conoce el drama. En este caso, la línea tangente que solo se conocen una vez, las líneas paralelas que nunca se conocen y la otra que está muy cerca. Y la otra que no sé traducir y que nunca se acercan mucho pero nunca están juntas. Están juntas, dicen nuestros amigos de The Big Bang Científico Sobre Ruedas, que los matemáticos sí que saben del amor. Nosotros nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche aquí en Canal 1 con más tecnología en esto que es Versión Beta. Chao, chao.